El expediente sobre aumento en alumbrado público y reparación de luminarias ingresó el día de hoy, así que va a pasar a tratamiento en las comisiones respectivas. Todavía no lo hemos analizado, no sabemos de qué monto están hablando, pero hay que tener en cuenta que es un servicio en el cual hace muchísimo tiempo no se le viene dando aumento al alumbrado público en nuestra ciudad, por distintas razones y una de las principales es que la proyección que hacía el Departamento Ejecutivo Municipal no estaba de acuerdo por parte de la cooperativa, entonces fueron muchas idas y vueltas y hoy por fin han acordado un monto, que no lo puedo decir en este momento porque no hemos mirado el expediente, pero ese será el monto que nosotros estaremos analizando desde la comisión. ¿También ingresó un pedido de reajuste de la tarifa del pasaje de colectivo? Sí, ingresó y fue aprobado en la sesión en el momento porque estaba acordado ya en reuniones previas, también en el medio hemos tenido reuniones desde el Departamento Ejecutivo Municipal, integrantes del Consejo Liberante y desde la cooperativa municipal donde se analiza el subsidio que mensualmente otorga el municipio para sostener lo que es el transporte público de pasajeros y a partir de esas reuniones surge también la necesidad de la actualización del boleto urbano que es lo que hoy estamos aprobando. ¿Y cuánto quedó? El 9 pesos con 50, sobre una tarifa de 29,40 aproximadamente que ronda el valor real hoy del pasaje con la quita de los subsidios nacionales y municipales, digamos ese sería el valor real del boleto, el Departamento Ejecutivo Municipal aporta un subsidio de alrededor de 700.000 pesos mensuales para que este boleto se pueda sostener en este precio que estaba a 7 pesos con 50 y hoy lo estamos llevando a 9 con 50.